Bienvenidos a visitas cortitas. Soy María Pilar Westfried, traduciendo a Howard Vestal, un docente del Museo Meadows. Hoy vamos a ver un retrato inacabado de Mariana de Austria, por Diego Velázquez. Este estudio al óleo sobre el lienzo es de aproximadamente 17 pulgadas de ancho por 18 pulgadas de alto y fue pintado en 1656. Probablemente su propósito fue documentar a la reina consorte de 21 años con su nuevo peinado, una sobrecargada peluca tocado que Velázquez diseñó. Con Picasso, Diego Velázquez es el artista más famoso de España. El artista francés Edouard Manet, años más tarde, proclamaría a Velázquez pintor de todos los pintores. Velázquez fue entrenado por Francisco Pacheco, un defensor dogmático de las convenciones y normas de la pintura española. Sin embargo, Velázquez, inspirado por maestros venecianos, tales como Tiziano y Tintoretto, adoptó un estilo naturalista que encontró un devoto patrón en el rey Felipe IV. Velázquez desarrolló una relación profunda y duradera con Felipe IV, que le nombró pintor de corte y luego pintor de cámara. Nuestro personaje, la princesa Mariana de Austria, fue prometida a la edad de tres años a su primo, el hijo del rey Felipe IV. Después de que la esposa y el hijo de Felipe IV murieran, el rey de 43 años eligió a su sobrina de 14 años, Mariana, para esposa. Este matrimonio tenía como propósito fortalecer los lazos políticos con el sacro imperio romano germánico, así como producir un heredero para el trono español. Su hijo, Carlos II, fue víctima de siglos de la endogamia real. Discapacitado físicamente y cognitivamente, el último de los reyes Habsburgo murió sin descendencia. Miren ahora con cuidado esta importante obra para ver elementos del proceso y la técnica. En primer lugar, el que no sea un retrato acabado, sugiere que los asistentes del taller no trabajaron mucho en este retrato después de que Velázquez probablemente elaborara la cara de Mariana y bosquejara vagamente su tocado. Se puede ver que el lienzo se preparó con una capa de blanco de plomo. Esto es visible en áreas donde el blanco está levemente cubierto en la parte inferior del lienzo. Esta base de blanco de plomo enfatiza la aplicación de color translúcido de Velázquez. El reflejo luminoso de la base blanca, filtrándose a través de los colores, da luminescencia a la frente de Mariana, a su barbilla y a sus sonrosadas mejillas. Crea una sombra anacarada bajo sus labios y en los ángulos interiores de sus ojos. También notamos que Velázquez difuminó cuidadosamente los rasgos faciales para complementar a la joven reina. Miren los bordes suavemente borrosos de la nariz. También observen las líneas difusas entre las mejillas y el tocado y entre la barbilla y el cuello. Velázquez entendió que los detalles del traje y del fondo pueden ser imaginados por el espectador. Nos engaña el ojo con reflejos para lograr este efecto. Observen de lejos las pequeñas perlas que cuelgan de la parte inferior del cabello de Mariana. De cerca son simplemente pequeñas pinceladas empastadas de pigmento blanco de plomo que sugieren la idea de perlas sobre el fondo más oscuro. Para acabar, ¿qué imaginamos que nuestra impasible joven reina pensaba mientras posaba para este retrato hace más de 300 años? ¿Le gustaba su nuevo peinado? En las difuminaciones de Velázquez, en sus trucos de traslucencia, en sus sugerentes pinceladas de pigmento y recordando la observación de Manet, ¿vemos alguna conexión con los impresionistas? ¿Artistas cuyo trabajo no aparecería hasta 200 años después? Esperamos que hayan disfrutado con nosotros este maravilloso cuadro. Gracias por escuchar. Planen unirse a nosotros pronto para más visitas cortitas del Museo Meadows. Continuar Paso 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 Gracias.